...celebrado el aniversario de Agua Bella Jesús para ti Agua Bella Chico de Palmas Arriba ¡Hey! 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 Buscando un amor perdido por un error Luna bonita que va por el mundo entero Dile a mi amor que yo lo sigo queriendo Dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón va a quitar por él Dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón va a quitar por él Noche bendita noche, no te hagas viva Con la luna tengo que platicar Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si sus besos jamás podré vivir Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si sus besos jamás podré vivir ¡Hasta pronto chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Dile a mi amor que yo lo sigo queriendo Dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón va a quitar por él Dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón va a quitar por él Noche bendita noche, no te hagas día Que con la luna tengo que platicar Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si sus besos jamás podré vivir Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si sus besos jamás podré vivir ¡Hasta pronto! ¡Hasta la próxima! Y con mi luna bonita Me voy por todo el Perú ¡Hasta la próxima! Muchas gracias ¡muchos! ¡Wow! ¡Ah! ¡Gracias amigos! ¡Se más Producciones! ¡Viva Perú! enhanced Perú Perú